mi gente miren esa culebra, mirenla ahí, mirenla ahí miren esa culebra, miren, mirenla ahí, salud, ahí, ahí, miren mi gente, me estoy viendo bien miren esa culebrita echa para acá, echa para acá para que vean, mirenla ahí, cuidado, que es el viaje miren, aquí, aquí, miren, esto es una culebrita, que no sé, no sé dónde está si hay esa culebrita, eso significa que hay una culebra más grande, por aquí si está esa culebrita, hay una culebra más grande, buscando Maco, que dice mi hermano Teo vamos a enfocarla bien, por aquí, y agartíjaro, cuidado si me pica no, no, esas son defensas, son defensas, déjame ver esa le chupan toda la sangre, miren mi gente, miren esa culebrita, ay dios mío miren wow por ahí se va, un poco de gartíjaro le coloca la boca de ella en la boca de ella, hasta que lo deja seco igual a lo Maco o sea, esa culebrita está buscando agartíjaro y Maco para chuparle la sangre y lo deja seco, mira por ahí por donde se va yo no sé cómo es que camine y se arrastra esa vaina mi gente se desapareció por ahí mírala ahí, mírala ahí donde va guay mi gente, mi gente, una culebra no encontramos pequeña si encontramos una culebra pequeña, eso significa que hay una grandota por ahí miren, miren todo eso, miren, miren, miren 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 eso significa que hay una culebra grandota si está esa pequeña la culebra le gusta enchupar la sangre de un agartíjaro y esa cosa, me dice un especialista en culebra el culebrólogo él es el culebrólogo el teo, ya ustedes saben el culebrólogo es él y la araña, si ya se abruzan con la araña con la araña se abruzan o sea, se abruzan con la araña la araña ya se abruzan oye mi gente, se abruzan con la araña esa culebra la araña, esa culebra, si no se sabe cuál fue la madre diáñez, se desapareció pero cuidado si me pica a mí, me chupa a mí la sangre ¿se fue? ¿dónde está? eso se fue, se es buscando mi gente se fue la culebra se fue la culebra vamos a hablar con el culebrólogo culebrólogo, ¿qué es lo que hacen ellas? bueno, en verdad esa culebrita es así pequeña los lagartíjaros que ya andan así investigándolos andan investigándolos porque son investigadores y su diligencia y los macos pequeños hasta los grandes que ya puedan usar ellos vienen y le colocan la boca con la boca de ellos hasta que le suelo en toda la sangre y lo dejan sequecir si con la araña se abruzan mi gente, esto es para que ustedes vean esto es metido por el campo en una loma estamos en una loma mírenlo ahí mi gente mírenlo ahí guay, ay, 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 ay miren, 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 miren guay y miren por ahí debe haber una grandota si, ella aparece pero no tú sabes media cosa más fuertecita por ahí tiene que haber una culebra grandota grandota y vivimos con ella aquí, ay, ay, ay es que estamos en una montaña mi gente miren, miren para que ustedes vean miren allá la montaña esa montaña nosotros también nosotros estamos en otra frente a ella frente a ella porque estamos metidos en el campo la loma del agua porque porque hay mínima coseta y la gente la puedo hacer la loma del agua esa es la loma del agua la loma del agua llueve mucho bueno vamos vamos cuando cuando tenemos en seca nos vamos a meter para la loma del agua para que nos mojemos para que para que nos mojemos los teos los teos los teos los teos se curan ya ustedes saben el culebrólogo el teo de los teos se cura